...que una mujer y su hijo fueron quemados en la finca que habitaba en la Manga del Cura en Manaví. Se presume que el hecho se dio mientras los asaltaban. La policía se encuentra investigando este lamentable hecho. Marta C. y Mario F., madre e hijo respectivamente, fueron asesinados y quemados dentro de la finca que habitaban en la comuna Bananeras Ecuatorianas de la Manga del Cura. Al ver la puerta semiabierta y no existir señales de ellos, los familiares ingresaron a buscarlos, sin imaginar la macabra escena que les esperaba. Comenzamos a buscar otra casita y encontramos abajo en ese hueco que están quemados. Al parecer los asesinos ingresaron con el afán de robarles, pues además de dejar todo revuelto, se habrían llevado una camioneta, una motocicleta, entre otras cosas. Aquí un día de repente, cuando te acordó, te acoparon a juzgarme. ¿Nunca tampoco pasaron? ¿Pero nunca habían hecho algo así? No, no, primera vez, primera vez. Elementos de la Policía Nacional realizaron el levantamiento de los cadáveres y peritajes en el lugar para esclarecer el hecho. O sea, se imaginan que hay gente conocida, ¿por qué le matan? Ustedes eran como estaban. Parece ser que ellos lo conocieron, y para que no den evidencia, pues, optaron por quemarlos. Los cadáveres fueron trasladados al Centro Forense de Santo Domingo para los trámites legales, mientras que quienes habitan en el sector exigen más seguridad. Desde la Manga del Cura, provincia de Manaví, informó Gisela Moreira Lor.